con otras cosas. Fíjense que un par de estudiantes logró convertir el pelo del elote, algunos le llaman cabello, son otras cosas más que fibras, que raíces que envuelven a las mazorcas de maíz, en un producto que va a ayudar con el tratamiento y la prevención de los cálculos renales. A lo mejor, de repente usted escuchaba a las abuelitas que alguna persona decía, es que me duelen los riñones, es que necesito, no, a ver, no puedo hacer pipí, necesito un diurético. Y las abuelitas decían, a ver, vamos a hacerte un té de pelo de elote. Bueno, pues, ¿tiene alguna propiedad estas fibras de la mazorca? Que estos chicos estudiantes están transformando justamente este producto para ayudar a disolver los cálculos renales, que cómo duelen. Yo no sé si usted alguna vez ha padecido cálculos renales. Qué cosa tan, tan, tan dolorosa. Por ello, ellos son nuestros rifados del día. Nosotros somos Ana Paola Valladares y Daniela Contreras y somos estudiantes de biotecnología en el Tecnológico de Monterrey, Campus Puebla. Ya somos candidatos a graduación y como parte de una materia que se llama Desarrollo de Alimentos y Bioproductos, realizamos el proyecto llamado Canaquín. El proceso comenzó con la obtención de la materia prima, que como dijo mi compañera, es el cabello del elote. Posteriormente se realizó un proceso de desinfección y secado. Se pasó a realizar la formulación del producto y finalmente obtener el producto final, que es Canaquín. Canaquín es una bebida funcional en polvo de origen 100% mexicano con sabor a fresa, la cual está pensada para el bienestar renal, ya que ayuda a prevenir la formación de cálculos renales o mejor conocidos como piedras renales. Yo soy de Emílida, Yucatán y en mi familia es un remedio bastante habitual para el malestar de las piedras renales tomar una infusión del cabello del elote. Ellos agarran los cabellos, los hierven y se toman el producto. Nosotros, pues como biotecnólogas, decidimos investigar las bases científicas por las cuales se consumen este tipo de remedios con el cabello del elote y encontramos que los responsables de darles esa propiedad para aliviar el malestar son los taninos. Como perspectivas a futuro del proyecto queda pendiente realizar las pruebas en personas para corroborar que el producto sea realmente efectivo. Hemos expuesto este producto en el Día de la Ingeniería organizado por el Tecnológico de Monterrey Campus Puebla, donde obtuvimos un reconocimiento por ser el proyecto más votado, más popular entre los asistentes y con lo cual obtuvimos como el pase a exponer en la Expo Alimentaria 2017 que se lleva a cabo en la Ciudad de México. También hace unos días también mostramos nuestro producto en el Startup Techfest, donde recibimos muy buenas críticas. Se siente muy padre porque fue algo que nosotras realizamos desde cero, nosotros tuvimos que planear todos los protocolos. Es muy satisfactorio recibir buenas críticas, que a la gente les llame la atención mucho nuestro producto. Muchas personas se nos han acercado y de dónde lo podemos comprar. Yo padezco de piedras, lo quiero ya. Porque es un malestar que afecta a muchísimos mexicanos debido al estilo de vida que llevamos, a la alimentación. Entonces creemos que es una solución muy práctica para este tipo de problemas que nos atañen a todos. Nosotras somos las rifadas del día.